Elías está experimentando un viento huracanado fuerte. Hay sonido de rocas que se desprenden porque ha habido un terremoto. Aparece un fuego y finalmente aparece el sonido suave de la brisa. Viento huracanado, rocas que se desprenden, terremotos, fuego y finalmente una brisa suave. El Evangelio nos presenta a los discípulos experimentando un viento que va en contra fuerte, la barca siendo sacudida por las olas y todo esto ocurre en una tremenda oscuridad. Y todo esto lo que hace básicamente, gente, es presentarnos un escenario. El momento en que Elías se refugia en una roca, en una cueva que encuentra en el camino, en el Sinaí, Elías estaba pasando un momento muy difícil. Elías venía huyendo de la persecución que le había plantado una reina cananea que se había casado con un rey judío y reinaba ella con Ahab en Jerusalén. Jezabel, la famosa Jezabel, Jezabel era cruel, Jezabel había implantado el culto a los dioses paganos en el mismo templo de Dios en Jerusalén. Ahab era abusivo, era violento y era un hombre muy débil delante de Jezabel. Jezabel y Elías se les planta y los denuncia a los dos de sus abusos del pueblo, de la profanación del templo, denuncia la crueldad de ellos y eso tiene una consecuencia en la vida de Elías y tiene que pagar un precio por eso. Su vida se encuentra amenazada, Jezabel le ha puesto precio a la cabeza de Elías. Elías había también ridiculizado a todos los sacerdotes de Baal al que servía Jezabel y se encuentra ya en un momento en su vida en que tiene que salir huyendo de Jerusalén, se lanza por el desierto, es un hombre cansado, es un hombre que se siente vencido y no sé si recuerdan un texto que leemos cada tres años donde Elías finalmente en el camino a esta cueva donde se va a refugiar, se sienta debajo de un árbol y básicamente le dice a Dios, me voy a dormir pero no me despiertes, lo que quiere es no despertar, quiere morir y Dios lo despierta tres veces y lo obliga a comer algo y a la tercera le dice Elías todavía el camino no está terminado, tienes que seguir andando mijito. Y llega entonces el relato de la cueva. El contexto de los discípulos en la barca es muy diferente al de Elías, la tormenta les llega de pronto. Elías creó su propia tormenta al enfrentarse al poder de Jezabel y de Ajab. A los discípulos la tormenta les llega de pronto e inesperada. Así que son dos contextos parecido y no parecido. Una tormenta de Elías la creó y la otra llegó sin esperar y le cayó encima a estos pobres hombres que están haciendo lo que hacían todo el día, cruzar de un lado al otro del lago, no estaban haciendo nada extraordinario. La tormenta llegó en mitad de lo ordinario, de lo cotidiano. Bueno, si tú y yo agarramos un ingrediente muy curioso que se llama fe y confianza, que no son la misma cosa porque podemos tener mucha fe y no tener confianza y la diferencia la vamos a descubrir haciéndonos unas preguntas, una pregunta muy honesta que es si todavía soy una persona controladora o no. Mientras sea una persona controladora tendré fe, pero no tengo confianza. Yo sé que ya los controladores y las controladoras en este momento están temblando, pero la diferencia es esa. ¿Cuánto estoy yo dispuesto y dispuesta a soltar el control? Entonces me voy moviendo a la confianza. Agarra fe y confianza y como un buen cocinero, cocinera que eres, que yo no soy, yo como y lavo los platos. Yo veo en los programas estos de cocina que los cocineros al final tienen un gesto muy curioso, agarran el famoso y último ingrediente y hacen así a la sartén. Y entonces todo aquello y sale para arriba. Pues miren, es lo mismo. En esta historia que escuchamos hoy, Delías huyendo, aterrorizado, cansado, con ganas de morirse y con los discípulos en la barca en mitad de la noche que inesperadamente llegó la tormenta, hay que hacer así como el cocinero, hay que tirar ahí una tremenda buena dosis de fe y de confianza. Mi gente, tú y yo, Elías y los discípulos, pasamos muchas veces momentos en el camino que son tormentas. Tenemos momentos de mucha inseguridad, tenemos momentos de angustias, tenemos momentos de miedo y el miedo se puede convertir en terror y el terror nos paraliza. Momentos en que todo parece estar bien oscuro, no vemos salida, esperamos a que vea una lucecita final del túnel y tenemos momentos y como consecuencia de todo eso, de sentirnos cansados, nos sentimos fatigados, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y en los casos extremos, el ser humano se sienta y le dice a Dios, no me despiertes. Ya, no se puede más. Y entonces, emerge, y me gusta usar la palabra emerger y no aparecer, porque aparecer es como si viniera de afuera, emerge desde adentro la presencia de lo divino y emerge desde adentro algo, algo que siempre está, que es Dios, pero que lo reprimimos y lo empujamos al fondo de la olla por el miedo y por la inseguridad. Pero que tarde o temprano es como un manantial, el manantial tarde o temprano tiene que salir a la superficie por su propia fuerza. Y en mitad del miedo, en mitad de la angustia, en mitad del dolor, de la tristeza, de la oscuridad y el cansancio, de pronto, como gracia, y porque es gracia, es un regalo, emerge, emerge un manantial que se llama Dios, que, repito, lo empujamos al fondo. No hay mejor maestro y maestra que la vida. Podemos ir a la universidad, podemos tener un grado académico, pero el lugar donde tú y yo aprendemos a crecer y a vivir se llama la vida. La vida como buena profesora necesita un buen estudiante. Puede ser muy buena el profesor, pero si el estudiante es brutito, pobre profesor. La vida requiere un buen estudiante y un buen estudiante de la vida es la persona que presta atención. Y para prestar atención se necesita una serie de cositas. Se necesita crear un tiempo especial, se necesita buscar un lugar especial y se necesita, ante todo, hacer silencio. Y ese tiempo y ese lugar y ese silencio nos permite darnos cuenta, nos permite prestar atención. El buen estudiante es el que presta atención. Y nos damos cuenta y el buen estudiante permite ser retado, interpelado. Un buen estudiante hace preguntas y un buen estudiante escucha la respuesta y finalmente un buen estudiante da su propia respuesta. Así aprendemos. Tenemos que buscar tiempo, espacio y silencio para ver qué es lo que nos está diciendo la vida. Y cuando eso surge, entonces aprendemos dos cosas. Primero, a través de esta escucha profunda de los momentos difíciles de la vida, aprendemos primero a descubrirnos quiénes somos realmente. Descubrimos nuestra propia y más profunda identidad. Y Elías se encontró a sí mismo, Elías encontró su verdadero Elías en la cueva después de haber estado huyendo meses por el desierto. Elías se encontró a sí mismo cuando se encontró solo, cuando se encontró cansado, cuando se encontró hambriento y cuando se encontró perseguido. Pedro se encuentra a sí mismo en mitad de una noche de vientos que va en contra y de olas terribles y cuando Pedro finalmente, osadamente, se lanza en mitad de esa tormenta, es en ese momento en que Pedro se descubre a sí mismo y lo tiene que hacer gritando y lo tiene que hacer clamando, Señor, sálvame. Nosotros, segundo, una vez que aprendemos a escuchar y aprendemos a ver qué me ha dicho la vida, segundo, descubrimos a Dios. Descubrimos al Dios vivo y verdadero, el Dios que no tiene ni nombre ni rostro, a Dios que se le llama El Misterio, con M mayúscula. No un misterio, sino El Misterio. Que lo descubrimos ante todo como un misterio de un profundo amor. Esos son los ingredientes que lanzamos, gente, cuando tú y yo estamos en los momentos propios de Elías y de Pedro. Lanzamos una buena dosis de fe y confianza y entonces todo va emergiendo y vamos escuchando y vamos descubriendo, vamos haciendo preguntas hasta que llegamos a descubrirnos de verdad quienes somos y llegamos a descubrir a Dios como misterio, sin nombre y sin rostro, pero muy real, muy verdadero. Los momentos difíciles del camino de la vida nos han enseñado que para llegar a ese momento en que tú y yo decimos ¡Wow! ¿Este soy yo? El momento ese en que decimos ¡Wow! ¡Y esto es Dios! Eso que llamamos imagen y semejanza en ti y en mí para llegar a esos momentos se necesitan pasar los momentos de Elías. Decir ya no puedo más. Y tenemos que llegar a ese momento de Pedro donde tenemos que empezar a hundirnos. Nuestra tradición cristiana le tiene un nombre a esto, le llama la cruz. La cruz no es otra cosa que la experiencia de Elías y la experiencia de Pedro y la experiencia de Jesús, hijo de Dios. Tú y yo queremos encontrarnos a nosotros mismos, nuestra imagen más pura, más real, más auténtica. Queremos encontrar a Dios pero lo queremos hacer sin morir a nosotros mismos y lo queremos hacer sin tener momentos de hundimiento. Y la gente y gente esto no funciona. No podemos encontrar a Dios vivo y verdadero y no nos podemos encontrar a nosotros mismos sin tener que pasar por los momentos de la cruz. Elías va a experimentar a Dios al final como un susurro suave de una brisa pero tuvo que pasar primero por el terremoto, por el viento y el huracán y a través de ellos descubrió a Dios como brisa. Pedro va a descubrir a Cristo como la mano amiga que se extiende y lo saca del fondo del hundimiento en la noche pero para llegar a esa experiencia tuvo que hundirse primero y tuvo que gritar primero Señor sálvame. son dos momentos bellísimos de transformación en la vida de dos personas Dios como un susurro como una brisa suave y Cristo su hijo como una mano amiga extendida que nos saca de nuevo a la superficie pero las dos cosas requieren que la vida primero se nos derrumbe para entonces escuchar la brisa y permitir que Dios nos saque del hoyo no se olviden gente que esto se llama la cruz Jesús de Nazaret la palabra eterna del Padre el Dios encarnado lo tuvo que pasar así que no tememos temamos a nuestros momentos de Elías cansados agobiados escondiéndonos de todo no temamos los momentos de Pedro donde sentimos que el piso se convierte en agua porque el producto final el producto final si hemos sido capaces de lanzar ahí el ingrediente fe confianza el producto final es una suave brisa y una mano amiga así que hoy osadamente atrevidamente le decimos a los momentos eligianos y petrinos bienvenidos bienvenidos es la mejor escuela no hay mejor escuela para salir a la superficie que hundirse primero y no hay mejor escuela para escuchar a Dios como un susurro que tener primero que pasar por un terremoto pero hay que lanzar la dosis de fe y de confianza gracias